Pues nada, tío, ya van tres meses sin nada de nada, ¿eh? Pero, ¡buah! Pues yo el otro día llegué a casa, tío, y disfrazada de Vaporeon, ¿eh? Bueno, es que fue increíble, tío, de verdad, ¿eh? ¡Hostia, qué bueno! Sí, sí, sí. Por cierto, vi que Oeddy te vino a robar el oro, ¿no? ¡Es verdad! Estuve con Oeddy el otro día, ¡buah! ¡Qué guapísimo! Y por cierto, me dio un paquete, espérate, que no lo he abierto. Cuidado que no sea algo para robarte el oro, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero un pedazo de paquete, tío, es enorme. Eso dijo ella. Eso dijo ella. Cuidado. ¡Ojo! ¡Ruletón! ¿Qué es? ¿Una ruleta? Es una ruleta física, tío. Pero es... No te creo. De verdad, ¿eh? A mí el otro día me llegó también un paquete. ¿En serio? ¿Sabes de quién? ¿De quién? Del perro de Jota. No puede ser. ¿Y qué era? ¡Esta ruletita de aquí! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Pues, tío... Oye... Esto hay que utilizarlo, ¿no? Habrá que darle uso. Pues, chicos, vamos para allá. Nos vamos a Joen. A la Joen más infernal que existe. Pokémon de primera a séptima generación. Con megaevoluciones. Y muchísimos tratos y ruletas locas. Pero esta vez, ruletas de verdad. Bienvenidos a Pokémon Inclement Emerald vs. Lock. Nos vemos el lunes. Como siempre, a las 5 de la tarde.